Ante la mala costumbre de tirar la basura en la calle, en el departamento de San Marcos, se implementaron sanciones contra quienes sigan realizando este tipo de acciones. Las autoridades municipales de San Antonio, Zacatepec y San Marcos acordaron multar a las personas que se han sorprendido tirando basura en las calles y orillas de la carretera. La medida se debe al aumento de tiraderos de residuos en varios lugares del municipio. Hemos encontrado mucha basura que corresponde a negocios y en otros casos, desafortunadamente, también hemos encontrado documentación que corresponde a oficinas públicas o oficinas privadas de ONGs que igualmente han dejado tirada su basura, sobre todo en la orilla de la carretera. Yo creo que es oportuno en este espacio pedirle a los transportistas, a las personas particulares que mejor se eviten complicaciones y no estar tirando basura a la orilla de la carretera, puesto que si son sorprendidos, igualmente no solo va a ser sancionado el propietario del vehículo o la persona que tire basura, sino también si es un transporte, hasta el medio de transporte podemos proceder contra ellos. Para que la medida tenga resultados, se tendrá la colaboración de los alcaldes auxiliares e integrantes de los consejos comunitarios de desarrollo. El acuerdo municipal establece multar entre 500 a 1.000 quetzales si son sorprendidos tirando basura. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.